Este sitio ya acojonaba antes de que se fuera todo a la mierda. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 Torrents a Ripley. Ripley, vamos a posicionarnos para la secuencia automática del corredor de atraque. Cerramos comunicaciones hasta que alcancemos la órbita descendiente de la estación y estemos en posición. Estamos esperando que extiendas los ganchos de la plataforma de remolque. Todavía no entiendo cómo dejé que me convencieras. ¡Suscríbete al canal! Toda la tripulación ha sido sometida a los análisis pre-hypersueño, incluyendo otras repetidas peticiones por parte del personal de ingeniería, el gato de la nave. Todo el mundo se encuentra en perfecto estado, como detallo en el informe que acabo de enviar a Madre. Tengo que acabar de configurar mi equipo y activar los sistemas. Aparte de eso, estamos preparados para partir. ¡Suscríbete al canal! 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 Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. 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 Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. Abandonen. Abandonen. Abandonen la estación. Abandonen la estación. Abandonen. Abandonen. Abandonen la estación. 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 Abandonen. Abandonen la estación. 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 Tras la evacuación, no intenten volver a la estación hasta que les sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales. Tras la evacuación y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Tras la evacuación y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Tras la evacuación y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Tras la evacuación y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Tras la evacuación y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Tras la evacuación y esperen a su coordinador sintético de emergencia. No intenten volver a la estación hasta que les sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales. Tras la evacuación y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Tras larot COVID-19. Tras la evacuación y esperen a su coordinador sintético de emergencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sébastaparte! ¡Sebastaparte! ¡Les habla de Junverlane de la torre! Estoy intentando aterrizar en la plataforma de remolque bajo su terminal espacial... ¡Podemos recoger supervivientes! Coordinador de emergencias orbitales ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.